Hasta que uno toque el timbre con el deliviripago no vuelvo a hacer streaming. Se termina el streaming y se va a la reconcha el romano. Me toca el timbre con el deliviripago y vuelvo a hacer streaming. ¡Bum, bum! ¿Me vas a mandar el delivirio o no, hermano? ¿Me vas a mandar el delivirio o no, hermano? No, es que ya es tarde ya. Eso te manda más temprano. Bueno, voy a continuar el streaming. Pero después el deliviripago. Sí, te van a mandar el delivirio. No tenemos pa' comer. ¡Vamos! 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 No hay pedazo de pelotudo. Estoy laburando. Estoy laburando. Esperando el delivirio. ¡Estás loco! No hay pedazo de pelotudo. Gracias. 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 ¿Quieren que vayas de Arredo de Dios? ¿Quieren que vayas de Arredo de Dios? ¿Sí o no? Bueno, boom. Háblame al tele de Arredo de Dios. Háblame al tele de Arredo de Dios. Háblame al tele de Arredo de Dios. Yo cumplo lo que prometo. Tú cumple también que me vas a hacer delir. Yo cumplo. Háblame al tele de Arredo de Dios. Bueno, págame el bit. Págame el bit y de vuelta. Y de vuelta, por favor. Mientras me estoy terminando. Y dejo el celular, caramba. Andá a dormir. ¿A qué va a ser que está durmiendo ese hombre? La voy a levantar para hacer un gran estigma. ¡Quejate de joder, pelotudo! Pero la gente lo pide, la gente lo pide. La gente que está loca, pelotudo. Y vos también. Más respeto, más respeto. ¿Cómo orbes de ahí, pelotudo? Más respeto, Leandro. Andá a dormir. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A ningún lado. Andá a dormir. ¿Qué son las 3 de la mañana? ¿A qué te aburrías la carrera? ¿Por qué sí? Que te dieron en comida, pelotudo. Que te dieron en comida, pelotudo. ¿A qué te aburrías la carrera? ¿A qué te aburrías la carrera? ¿Qué te aburrías la carrera? ¿Dónde va? ¿Dónde va el Mesías? ¿Cómo vas a decir? Ábrame al teléfono. Ábrame al teléfono. Te va a sacar volando el tipo, pelotudo. Eso no es de la mañana.